Antes de explicar el siguiente problemita mi asistente que tiene que ver con el desafíate quiero mandar un saludo muy especial a todos los chicos y chicas que siempre están sintonizando lo que es el canal Rugama Ahora, este día hemos trabajado con los chicos de tercer grado y el día de ayer trabajamos con los chicos de quinto grado si no me equivoco ya están los temas dentro del canal Ahora, el día de mañana estaremos trabajando solamente con los chicos y chicas de cuarto grado para que así el día miércoles nos vamos a dedicar solamente con los chicos de segundo año de bachillerato Ahora, en el caso de, en este caso, sexto grado, séptimo, octavo, noveno, primer año de bachillerato ya los temas ya se encuentran dentro del canal así que yo los invito a que siempre sintonicen lo que es el canal Rugama El canal de los salvadoreños, el canal de todo el mundo Y como decía mi abuelito, por allí pues cayendo el muerto, soltando el llanto, papá Vamos a explicar la temática y lo vamos a hacer de la siguiente manera Escribe en un solo planteamiento operacional y resuelve Juan tenía ahorrado 30 dólares Ojo a lo que está diciendo ahí Dice de que Juan tenía ahorrado 30 dólares Con lo que compró Ah, o sea que de los 30 dólares compró, vamos a ver, 3 libras de carne a 4 dólares cada libra Ojo a lo que está diciendo Compró 3 libras de carne a 4 dólares cada libra Pero le hicieron descuento de 1 dólar por libra Ah, ¿qué significa eso mi asistente? Como cada libra, ¿a cuánto? Veamos 4 dólares cada libra Entonces esos 4 dólares le voy a restar Como le hicieron un descuento de 1 dólar por libra O sea que le vamos a restar 1, ¿verdad mi asistente? Y luego, de esta diferencia nosotros vamos a multiplicar por cuánto Como dice que compró ¿Cuántas? Veamos, 3 libras de carne a 4 dólares cada libra Pero le hicieron descuento de 1 dólar por libra O sea de que lo vamos a multiplicar por 3 Por lo que compró Ahora, pero como dice de que Juan tenía ahorrado 30 dólares O sea de que a estos 30 dólares le vamos a restar Y ahí tenemos prácticamente, chico El planteamiento operacional de nuestro problema Y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera Primero vamos a efectuar lo que tenemos ahí dentro del paréntesis O sea, tenemos aquí 30 menos Y luego vamos a decir 4 menos 1 Eso va a ser igual a cuánto, mi asistente? Eso va a ser igual a 3 Luego lo vamos a multiplicar por 3 Y decimos aquí 30 menos Y luego multiplicamos 3 por 3 es 9, mi asistente ¿Qué te parece? Ahora, luego ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar al final A 30 le quitamos 9 Y ese va a ser igual a cuánto? Ese va a ser igual a 21 ¿Qué significa eso? Eso significa que si le dice cuánto dinero le quedará después de comprar Bueno, le quedará Aquí lo tenemos 21 dólares Y esta sería la respuesta de nuestro problema del desafíate Bueno, a ver si te gustó el video de la ley Y compártelo Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao Gracias por ver el video de la ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!